vamos a ir ahora con lo que dijo el presidente de la república hoy por la mañana mire así está el caso el GAY este grupo interdisciplinario de investigadores que apoyó la pues todo este proceso para buscar la verdad con respecto a lo que sucedió a los cuarenta y tres desaparecidos de Ayotzinapa pues ya dio su último informe y a este informe una vez que se dio a conocer por parte de este grupo de investigadores y profesionales interdisciplinarios internacionales que el ejército y la marina no sólo no habían aportado información habían escondido información y se habían llevado a cabo torturas para construir con esas versiones arrancadas por la fuerza a algunos testigos la llamada versión histórica que ahora ya sabemos es completamente falsa bueno pues a esto se sumaron voces importantes a nivel internacional de la ONU el alto comisionado de las naciones unidas para derechos humanos exigió también que el gobierno mexicano que el ejército colabore que coopere y que entregue la información bueno a esto se han sumado muchas más voces en el terreno internacional que pues fustigan el que el ejército la marina y el gobierno mexicano en su conjunto no estén colaborando y no estén abonando para que se pueda conocer la verdad al respecto del caso de de ayoxinapa bueno es el presidente de la república hoy hizo pues señalamientos otra vez muy fuertes dice que lo dicho por el jey no es cierto o sea descalificó a este grupo de investigadores multidisciplinario e internacional y dijo que eso no es cierto que eso es una campaña contra el ejército mexicano sin fundamento no tienen razones para socavar a las fuerzas armadas si fuese cierto pues no estarían militares en la cárcel incluidos dos generales dijo el presidente lo cierto de todo esto es que lo que se pidió es que en la mañanera es que hablaran tanto el titular de la secretaría de la defensa como el de marina y no quiso el presidente dijo yo soy el jefe de las fuerzas armadas en este país yo voy a dar la respuesta no 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 permitió que dieran un posicionamiento una declaración ahí en la mañanera los titulares ni de defensa ni de marina vamos a escucharlo vieron las investigaciones del jey aprovechando que están aquí los secretarios quisiera preguntarles cuál es su postura frente a estas acusaciones que se les hacen pues es la que he sostenido quisiera conocer la opinión de los no yo la voy a dar soy el comandante supremo de la fuerza armada aparte del presidente de méxico pero por eso quiero decir tomar la palabra yo por eso quiero contestar yo porque no es cierto porque este es una campaña en contra del ejército de méxico sin fundamento en general no tienen razón es este una campaña para socavar para debilitar a las fuerzas armadas si fuese cierto lo que ellos sostienen no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de ayotzinapa y otros elementos de las fuerzas armadas que han estado las fuerzas armadas ayudando cooperando para que se haga justicia lo que sucede es de que hay una tendencia a culpar a las instituciones en este caso al ejército mexicano sin pruebas sin elementos estamos avanzando y se les olvida también que el ejército mexicano es un ejército surgido de un movimiento revolucionario cada vez es más difícil para el presidente de la república sostener su versión sobre que hay avances en el caso ayotzinapa lo más que ha llegado a poderse decir es que los resultados de la investigación de la llamada verdad histórica pues son falsos que fueron construidos con base en mentiras en ocultamiento de la información en torturas hechas a los supuestos testigos y que pues no tiene el gobierno no actual un resultado concreto al respecto de qué fue lo que pasó que le sucedió a estos 43 desaparecidos cuál fue el proceso que se sepa bien quiénes fueron todos los que intervinieron vamos muy complicado y lo que sí vemos es otra vez la misma manera de proceder del presidente cuando algo se le señala venga de donde venga en este caso ni siquiera es gente políticos de méxico pertenecientes a algún partido no son investigadores son investigadores son mire médicos forenses grafólogos de lo que se imagine pues es un grupo muy completo de investigadores que no tienen intereses políticos a ellos les da igual son académicos son científicos y entonces ellos entregan su información entregan su reporte y para el presidente pues igual que en otros casos es una campaña no sea todo para el presidente es una campaña para ir en contra del gobierno o de las instituciones que él dirige y la otra cosa que llama mucho la atención es esa forma de contestar del presidente ¿no? en donde dice yo soy el jefe el comandante supremo de las fuerzas armadas ¿no? entonces yo lo contesto ¿no? cuando digo ahí están los dos secretarios que necesitan pil mamá los secretarios de la defensa y el secretario de la marina o sea no le contestes mijito ¿eh? yo voy a hablar por ti yo lo di yo le yo le respondo al director de la escuela si yo soy el papá ¿no? o sea yo 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 digo ¿no? como si el secretario de la defensa y el secretario de la marina no pudieran tener una versión ¿no? y él ¿por qué sale así? porque simplemente va a decir no es cierto es una campaña en contra o sea la manera típica que ya le conocemos al presidente de zafarse cuando algo no le conviene porque la realidad es que esto ya cuando empezó el rollo acuérdense que el ejército ha surgido de una revolución es pueblo uniformado esta trata digo está bien que bueno que recuerde eso ¿no? lo recuerda siempre ¿no? ahí está una tras otra diciendo es que así le quieren hacer como Goebbels ¿no? el propagandista nazi ¿no? el propagandista de Hitler y él lo ha mencionado muchas veces ¿no? quieren repetir mentiras tratando de hacer que aparezcan como verdades ¿no? que se conviertan en verdades pues ¿qué no está haciendo él lo mismo? ya una mentira que sostiene y sostiene trae su propia versión de la historia la otra vez lo escuché Jorge Jorge Espíndola ¿cómo estás? lo malo es que se las cree se las cree se las cree inventó una historia una una pues su propia visión ahora sí que sus propios datos de la historia mundial donde dijo no son los conservadores y la derecha los que han hecho movimientos fascistas los que incitan a la violencia los que son represores o sea nada más para él ha sido la derecha a lo largo de toda la historia y los conservadores y eso no es cierto ¿cuántos gobiernos de izquierda no hemos visto represores autoritarios violentos contra las libertades básicas del ser humano? entonces cantidad ahí tienen Cuba Venezuela Nicaragua Centroamérica todos esos ¿no? cómo fue el peronismo a ver allá en Cuba ¿no? cómo fue el peronismo también ¿no? muy violentos ¿no? entonces el uso de las fuerzas militares de las fuerzas catrenes ¿no? así es efectivamente y y miren si bien él no ha encabezado directamente represión lo que sí ha hecho es tener un discurso muy violento o sea el presidente dice nosotros estamos del lado del amor al prójimo y del respeto a las libertades y pero miren no tarda en agredir en insultar en echar culpas en echarle a andar a su gente a contra los medios de comunicación contra contra cualquiera contra la Suprema Corte contra el que sea y es muy violenta la forma en la que habla el presidente entonces pues ¿qué se puede esperar? bueno en fin ¿qué se puede esperar? bueno en fin